La NASA anunció el hallazgo de evidencias muy fuertes de la presencia de agua líquida en Marte, no en la superficie, porque en la superficie de Marte no puede haber agua líquida por una cuestión de presión, la presión es muy baja, el agua se evaporaría inmediatamente, sino en el subsuelo. Esto en realidad es una confirmación de cosas que ya se sabían hace por lo menos 15 años, cuando una sonda espacial llamada Mars Global Surveyor encontró en los barrancos de Marte unas especies de canaletas que fueron estudiadas con mucho detalle y dio toda la impresión que era un producto de agua que afloraba el subsuelo, marcaba esos barrancos, se evaporaba. Ahora otra sonda espacial un poco más moderna que está hace varios años, se llama Reconoscience Orbiter, ha encontrado evidencias similares pero aún más fuertes que dan a entender que esa agua incluso tiene una alta presencia de sales. Básicamente entonces lo que estamos diciendo es que debajo del suelo de Marte fluye agua líquida y salada. Lo que hace esta sonda, Reconoscience Orbiter, tiene cámaras de altísima resolución que aparte de tomar imágenes pueden saber mediante distintos instrumentos cuáles son los elementos químicos que hay en la superficie de Marte, es una nave que está dando vueltas al planeta a cientos de kilómetros de altura y encontró en algunas regiones del planeta justamente unas marcas muy sugerentes como unas venas erosionadas y con algunas trazas de algunas sales minerales. Bueno, de ahí ellos deducen que esto está producido ante la falta de otras explicaciones, la mejor explicación, por agua líquida. Son pistas casi directas porque en realidad no se ha visto el agua saliendo porque básicamente es importante esto aclararlo, el agua en la superficie de Marte no puede estar, no bien brota del interior donde la presión y las condiciones son distintas, se evapora. Por otra parte la presencia de sales en esta agua favorece que no se congele a la misma temperatura por ejemplo que se congela acá en la Tierra. Puede estar a varias decenas, a 20 o 30 grados bajo cero el agua con esas sales sin hacerse hielo gracias a estas sales, pero siempre en el contexto del subsuelo de Marte, a unos metros de profundidad como mínimo y posiblemente decenas de metros o cientos de metros. Las implicancias más interesantes tienen que ver con la biología, con la vida. Esencialmente estamos hablando de que la presencia de agua líquida en el subsuelo de Marte favorece, es una de las condiciones necesarias para que pudiese haber vida, cosa que todavía no está demostrado, pero se suma a otras evidencias. Por ejemplo, hace unos años se viene encontrando en algunos lugares de Marte la presencia de metano. El metano es un gas que brota en algunos lugares del planeta, acá en la Tierra el metano es súper conocido y abundante, y muchas veces el metano es resultado de actividad biológica, o sea de microorganismos, bacterias, puede ser que producto de su metabolismo, de su funcionamiento biológico, exhalan metano, y justamente esto se viene detectando. También puede ser producto de un proceso de geología, ¿no? Pero bueno, cuando hay metano es posible que haya vida. Sumado esto al agua subterránea, bueno, ya son dos elementos que se van apilando para la posibilidad cierta de que en Marte haya alguna forma de vida muy rudimentaria, básicamente microorganismos, no en la superficie, repito, sino bajo tierra. Lo que va a pasar con Marte es que es un planeta súper explorado desde hace 50 años, es el planeta más explorado, obviamente, fuera del nuestro, del que más se sabe. Las primeras exploraciones de Marte empezaron en el año 65, así que vamos ya a 50 años, y en los últimos 20 años, te podría decir, cada dos o tres años sale una nueva nave rumbo a Marte, todas sin tripulación, son naves robots. Esto se va a intensificar, de hecho el año que viene va a partir otra, y cada dos años más o menos, para fortalecer este tipo de hallazgos, ¿no? Estudiar en... Algunas son naves que orbitan al planeta y hay otras que bajan a la superficie. Todas trabajan en conjunto y, de todas maneras, un viaje tripulado, que sería súper interesante, no va a ocurrir antes de 2030, porque antes de eso la NASA y otras agencias espaciales deben volver a la Luna, que va a ser un poco la pista de preparación para un viaje mucho más complejo, que es un viaje tripulado a Marte. Así que no va a haber hombres en Marte antes de 2030. Lo que sí va a haber en estos próximos 15 años son muchas naves robots viajando al planeta rojo.